Hoy que te han ganchado y que han jugueteado con tu pureza, hoy que te han herido, hoy que te has perdido tu grandeza. Sientes que en tu vida todo se termina y no hay razones de continuar y de afrontar, pues se acaban tus ilusiones. No llores más, muchachita, no llores más. Que pronto vas a encontrar quien te quiera de verdad. No llores más, muchachita, no llores más. Que pronto vas a encontrar quien te vuelva a la realidad. Música No llores más, muchachita, no llores más. Que pronto vas a encontrar quien te quiera de verdad. No llores más, muchachita, no llores más. No llores más, muchachita, no llores más. Música